Bueno, y para monitorear cómo está la situación a esta hora con el corte de agua, estamos en contacto con el director de clientes de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez. ¿Cómo está, Eugenio? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Todo bien, Eugenio. Interesados en poder conversar, actualizar lo que ha pasado con este corte de suministro que comenzó a eso de las 17 horas de este día viernes. Lo primero que quiero preguntarle, en todos los territorios afectados por el corte en el suministro, ¿esta interrupción del servicio de agua potable va a durar 37 horas o en algunos territorios podría regresar el suministro de agua potable antes incluso? Bueno, todo está planificado para que el agua vuelva a los hogares el día domingo a las 6 de la mañana. Esperamos que no haya ningún imprevisto. Estas son obras complejas. Está todo predispuesto para que todo salga bien, por supuesto, y que el día domingo, como digo, esté el agua totalmente repuesta y los hogares pueden cortar de nuevo con agua para las labores domésticas de todos los días. ¿Por qué no hacer el corte de manera parcelada, no en tantas comunas a la vez, o tal vez en un horario que generara menos impacto, por ejemplo, algunas noches? ¿Cuál es la razón que está detrás de la decisión? Bueno, siempre cuando planificamos estas obras lo hacemos pensando en causar las menores molestias posibles. Si uno pudiera elegir, haría estas intervenciones en días de semana y 100% de día. Es mucho más seguro trabajar de día. Hay muchos más recursos disponibles. Por supuesto que sin luz se hace más complejo. Pero intentando siempre causar las menores molestias a la ciudad es que estas labores se planifican haciendo uso de la noche, privilegiando la noche. Vamos a trabajar las 24 horas toda la noche de hoy, toda la noche de mañana para poder tener repuesto el servicio el día domingo a las 6 de la mañana. Es un solo acueducto. Este es el acueducto San Cristóbal de Aguas Andinas que provee de agua potable casi 600.000 personas de estas seis comunas del sector norte de Santiago. Por lo tanto, no se puede hacer parcializado. De hecho, estamos interviniendo desde hoy, muy temprano en la mañana, tres puntos en el sector de Isigórico y Llenchea. No es solo un solo piquete de 8 metros de profundidad, sino que tres, hay otro más cercano a Andrés Bello y otro más cercano a Costanera Sur. Así que tiene que ser en un solo momento, en una sola faena, en una sola intervención, como digo, simultánea en tres puntos para poder correr este acueducto que no permitiría que el metro pueda seguir continuando su obra. Así que Aguas Andinas no traslada este acueducto y da paso a la estación Isidora Goyanichá. Otra pregunta, Eugenio. ¿Por qué el corte debe ser tan largo? Se lo pregunto para entender los trabajos que se van a realizar. Bueno, vamos a estar subiendo nuestras redes sociales e invitamos a todos a informarse a través de los canales oficiales de la compañía porque es muy difícil explicar en palabras lo que estamos haciendo. Las imágenes hablan con mucha más claridad. Son obras muy complejas, son obras grandes. Si uno ve los piquetes que están construidos en estos tres puntos en el sector de Isigórico y Llenchea, son bien impresionantes. Como digo, son de 8 metros de profundidad. La cañería tiene casi 2 metros de diámetro. A partir de hoy día a las 5 de la tarde ya habían personas adentro de la cañería soldando unas piezas especiales, unos sellos que se ponen por dentro. Entonces, claro, hay que verlo para darse cuenta de la envergadura de la obra. Por lo tanto, sacarla esta obra adelante en 37 horas que indudablemente son muchas horas cuando no tenemos agua en nuestras casas. Pero si vemos esa cantidad de horas para lo que estamos haciendo, la verdad es que son trabajos que se hacen en tiempo récord utilizando la noche de manera que el agua pueda retornar a los hogares lo antes posible. Siempre lo hacemos así. ¿Y usted podría dar certeza que el domingo a las 6 de la mañana se repone el servicio o existe la posibilidad que aumente el tiempo de corte en el suministro? Está todo programado para que no aumente el corte, pero en obras complejas como estas pueden haber imprevistos en alguna oportunidad. Esperamos que no lo haya y por eso es que tenemos las volguras de este fin de semana largo para que cualquier imprevisto que haya podamos resolverlo y siempre privilegiando. Lo que más se ha intentado en esta oportunidad es que los niños puedan volver a clases el día martes con toda seguridad y que no hubiese que suspender las clases ante un imprevisto que en este tipo de obras a veces pueden suceder. Estamos trabajando con la máxima seguridad posible de manera de causar las menores molestias posibles a la ciudad y entre ellas que universidades, colegios, jardines infantiles y otros sectores muy masivos no se vean afectados a partir del día martes. ¿Y se compensará de alguna manera a los clientes que van a permanecer sin suministro 37 horas? Bueno, hay una ley de compensación, la ley del CERNAC que aplica cuando el suministro se suspende en forma imprevista por alguna rotura en la red, por alguna emergencia que no pudo ser avisada con tiempo. Obras de estas características que al final están dando paso a una infraestructura de la ciudad que da beneficiar a más de un millón y medio de santiaguinos no tienen compensaciones porque como digo son obras avisadas con mucho tiempo que obedecen al desarrollo de la ciudad y en estos casos no aplican compensaciones. ¿Cuál es el llamado a la población, Eugenio? Por ejemplo, ¿cuántos litros recomienda a cada persona obtengan estos puntos de abastecimiento que han sido informados por la autoridad? Nos cuesta decir cuántos litros por familia porque cada familia tiene su propia realidad. Yo creo que el llamado transversal que siempre hacemos es que junten agua con responsabilidad. Esto ya tiene que estar hecho porque el corte se produjo a las 5 de la tarde por lo tanto las familias tienen que haber escuchado nuestro llamado que estamos haciendo desde el día martes en forma muy masiva desde el punto de prensa que se realizó ese día. Pero claro, tiene que ser agua con responsabilidad pensando en las necesidades que cada familia tiene para un día y medio sin el suministro en sus hogares. Hay un número que son 15 litros por habitante pero siempre cada familia hay niños chicos, otros hay adultos mayores en las casas que pueden requerir una mayor cantidad de litros. Por lo tanto, cada familia sabe exactamente cuánto consumen un día y medio y siempre el llamado a hacerlo con responsabilidad. Otra pregunta, Eugenio, ¿hay algún trato especial considerado respecto por ejemplo a centros asistenciales, hospitales, supermercados u otro tipo de establecimientos? Sí, siempre cuando se definen este tipo de intervenciones se define un polígono que va a estar afectado y se identifican dentro de ese polígono clientes críticos que llamamos nosotros, que son instalaciones que tienen personas en su interior que no pueden ser trasladadas a otro lugar. desde ya hospitales, cárceles y centros de salud en general. En esta oportunidad hay 11 instituciones de salud, gendarmería que se ven afectadas por esta suspensión de servicio, por lo tanto hay un apoyo especial a ellos. Recordar que este tipo de instalaciones... ¿Pero en qué consiste ese apoyo especial? También en el GIDE, especialmente dispuestos para esto. Ahora ellos tienen su autonomía, como decía, pero si no fuera suficiente, se les da el apoyo, esto en coordinación con CERAPRED, con el Ministerio de Salud, hay un apoyo a estos clientes. Eugenio, y lo último que quiero preguntarle, en relación a los trabajos por la construcción de la línea 7, ¿están en carpeta la suspensión, el corte en el suministro de agua potable, en el corto o mediano plazo, en estos u otros territorios, ¿va a ser necesario pronto recurrir nuevamente a una medida de estas características? Pudiera ser necesario el próximo año hacer una intervención que sería mucho más chica que esta, no hay fechas definidas, prematuro hablar de eso, aquí en el sector de calle Balmacea pudiera haber una tercera intervención, pero eso lo informa Metro oportunamente, y se diseña y se planifica para poder hacerla con las mismas características que estamos haciendo en esta oportunidad, intentando buscar una fecha que cause la menor molestia posible, hacerla lo más rápido posible, y dar paso a una obra tan importante como es la línea 7 del Metro. Estábamos reporteando en terreno hace algunos minutos, Eugenio, con Daniela González, y nos comentaba que a esta hora de la noche todavía hay sectores que tienen suministro de agua potable, ¿eso a qué se debe? ¿Debiesen tener un corte durante los próximos minutos, durante las próximas horas? Bueno, desde las 5 de la tarde ya no entra más agua a la red, pero hay que recordar que esa red hasta las 5 de la tarde está llena de agua, por lo tanto se empieza a vaciar de a poco, la ciudad de Santiago tiene pendiente hacia el poniente, por lo tanto los vecinos que están más cerca de las válvulas de corte quedan sin agua antes que los que están más lejos, incluso tenemos que considerar también que hay edificios que tienen su propio abastecimiento, sus propios estanques, por lo tanto podrían incluso hasta a mediados del día de mañana tener agua todavía, pero las válvulas se cerraron a las 5 de la tarde y a partir de ese momento nosotros no podemos garantizar que hayan vecinos con agua, porque ya no sigue inyectándose agua en la cañería. Bueno, tomándose en cuenta el llamado a la gente es a que no se confíe claramente. Sí, bueno, siempre calma en estos momentos, entender que esto es necesario hacerlo, de que está todo planificado, hay más de 300 profesionales, trabajadores, trabajadoras de Aguandina hoy día en las calles, todas las noches vamos a estar trabajando, vamos a estar pendientes de cada detalle para que todo salga bien y que el domingo podamos tener agua nuevamente en nuestras casas. ¿Se planea o está en carpeta la posibilidad de aumentar los puntos de abastecimiento si es que fuese necesario? ¿Existe esa posibilidad, Eugenio? Los puntos están bastante sobredimensionados, siempre nos cubrimos de que no haya ninguna necesidad, estos puntos están definidos en conjunto con los alcaldes, con los jefes de emergencia de las municipalidades que conocen mejor que nadie su propio territorio y 80 puntos entendemos que son suficientes porque se ha avisado con bastante anticipación, con la debida anticipación. Nosotros tenemos experiencia en esto, no es primera vez que lo hacemos, el año pasado estuvimos en una intervención muy similar a esta para dar paso a la estación Baquedano de la línea 7 del metro y la gente no va a los estanques normalmente porque sabe con mucho tiempo de anticipación y junta agua en sus casas. Nadie quiere ir a buscar agua en un bidón a cinco cuadras o seis cuadras de su casa y volver caminando con ese bidón con agua. Por lo tanto, la experiencia nos dice que afortunadamente la gente se planifica, se organiza y no va a estos puntos. De todas maneras, siempre están instalados, siempre están disponibles por si alguien necesitara agua adicional o no hubiese alcanzado a ajustar por algún motivo específico. Y si así todo se requiere a reforzar, esta es la manera de poder hacerlo en conjunto con los municipios. Eugenio, lo último que quiero preguntarle dice relación a una respuesta que usted entregaba anteriormente respecto a la duración del corte en el suministro de agua potable. Usted nos señalaba que todo está programado para que sean 37 horas y regrese el suministro de agua potable el día domingo 8 de octubre a las 6 de la mañana. ¿Qué factores serían determinantes para que ese corte se alargara eventualmente? Usted decía, pueden surgir imponderables. ¿Qué podría pasar para que de las 37 horas habláramos de un corte mucho mayor en cantidad de tiempo? Bueno, en obras de ingeniería de esta magnitud pueden pasar cosas, como por ejemplo que una vez sellada la cañería tenga alguna filtración y haya que reforzarla, alguna pieza que no encaje adecuadamente, algún problema con la infraestructura de apoyo como grúas u otras que pudieran fallar también. Ahora tenemos backup. Nosotros cuando necesitamos una pieza tenemos otra al lado por si falla la primera. Pero bueno, son obras tremendamente complejas. Yo vuelvo a invitarlos a que vean las imágenes que estamos subiendo en nuestras redes sociales. Ya están en Instagram, en nuestras redes sociales y pueden ver realmente de qué se trata lo que estamos haciendo. Es una obra tremendamente importante y como tal pudiera haber algún imprevisto. Como digo, estamos preparados para que eso no ocurra y que el domingo estemos todos nuevamente con agua. Le quiero agradecer el contacto. Vamos a monitorear durante el fin de semana cómo van los trabajos y que han generado, como ya lo hemos comentado, el corte en el suministro de agua potable hasta el día domingo a las 6 de la mañana en seis comunas de nuestra capital. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes a la actualización que hagan desde Aguas Andinas para ir contando a la ciudadanía cómo van estos trabajos y si todo sigue el curso del cronograma que han definido. Muchas gracias, Eugenio. Y que tenga una buena noche. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias.